En aquel momento, en la carretera supe por fin y de manera irrevocable lo que es ser amado por una mujer, que era completamente buena. A menudo pienso lo que sería poder volver a verla. Dedico bastantes pensamientos a eso, de hecho. En nuestro piso o en las montañas, donde nos gustaba ir a caminar, quizás en la cama desnudos, sintiendo su sonrisa en la oscuridad y sus cálidos brazos rodeándome. Evadirme en el olvido. Lo cierto es que no tengo ya ilusiones, ni nada que dejar en este mundo. Quizá estaría bien buscar alguna. Solamente me comí una galleta, una galleta. No pueden dejarme atrás solo por una maldita galleta, ¿o sí? ¿O sí? Esta es la primera vez, ¿verdad? ¿Crees que nos vamos a tragar eso? Es verdad, solo cogí una. Lo juro por Dios, solamente cogí una. Y no iba a volver a pasar nunca si no tuviésemos agarrado en el acto. Claro. Ya sabes cómo es esto, Pat. Lo sé, lo sé. Es todo lo que... Es solo que... O estamos juntos en esto, o estamos acabados. Ya lo sé. Bien. También sabes que esas cosas llevan semanas tras nosotros, ¿verdad? Y no podemos movernos tan rápido como quisiéramos, porque cada vez que los perdemos nos terminan encontrando de nuevo. Así que quizá, si les damos algo que hacer... ¡No! ¡No! Algo para mantenerlos ocupados. ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! Acéptalo de una puta vez, ¿ok? ¡No! ¡No pueden hacer esto! ¡No pueden dejarme aquí! Tirado en la puta nieve como si fuera un puto animal. No podemos arriesgarnos. ¡Malditos bastardos! Juro que después de que me cojan, me acordaré de ustedes. ¡Me acordaré y vendré por ustedes! ¡Les arrancaré las jodidas gargantas de un mordisco! Al este o al oeste. Espera, no sé si podrá acordarse o no, pero si lo hace, no quiero que sepa qué dirección tomamos. Muy bien, no debemos desviarnos todavía. Además, si nos ven, nos seguirán. Pasarán de Pat. Perderíamos cualquier ventaja que pudiera darnos. Si siguen avanzando hacia el norte, deberían empezar a morir. No lo están haciendo tan rápido como me gustaría. Todavía quedaban treinta la última vez que los contamos. Sé que es una locura, pero si pudiéramos saber cuánto tiempo exactamente tarda Pat en... Ella me dice que sí ya lo he hecho antes. ¿Qué es lo que tomó por casualidad? Simple curiosidad, quiero decir. Una galleta de chocolate. Con leche o normal. Normal. Vaya maldito. En realidad no lo había hecho antes. Me había separado de ellos, sí. Pero no para eso. A veces me pregunto si los equipos Alpha se pusieron de acuerdo y lo consiguieron. Eran unas organizaciones dispuestas a resistir porque creían que luchar era la solución. O simplemente mantenerse unidos mientras pasaba la tormenta. Cuando dejó de ser una opción reafirmarse y creer en uno mismo. Deberíamos ir al sur, decía el tipo inglés. Allí hay más gente. Tiene que haber más oportunidades para crear un hogar y una sociedad de supervivencia. Nadie haría eso, dijo el chico de Cork. Ahora mismo todos queremos que le den al hogar. Tenemos que mantenernos juntos, sugirió el aguacil. Sentarnos y esperar a que vengan las autoridades. Creo recordar que siguieron hablando unos minutos y alguien dijo algo más. Y luego, todo empezó a desvanecerse. Estuve así tres días, buscando a Penny. Intentando encontrar a alguien que supiera decirme qué hacer. Yo esperaba con calma. Vayamos donde vayamos, deberíamos empezar a movernos ya. Y definitivamente estamos haciendo demasiado ruido. Tenía razón. Estuvieron de acuerdo y empezaron a moverse. El chico de Cork llamaba al inglés Puto Negro. La verdad es que eso ya no tenía mucho sentido. Supongo que para él lo tenía. Hay cosas que nunca se pierden, creo. Hola. Sí, esto no es bueno. Mucho gusto, Shauna Maitenson. Soy Ian Coley. Sí, ya vi que estabas ahí con los dos niños. Sé que te preocupa lo que ese grupo diga, pero sí, soy sincero. Esto no es un grupo, Shauna. Al menos no en el sentido en el grupo de gente que trabaje unida para conseguir un objetivo. Me parece demasiado que esos tres se dediquen a soltar discursitos adolescentes y los demás solo se sienten a escuchar. Yo... Yo tengo que salir de aquí. Tengo la cabeza en otra parte. Puedes venir con tus hijos si quieres. Sé que da miedo y que los planes de seguridad suenan mejor, pero en este caso, es toda esa seguridad planificada y teórica lo que nos llevará directamente a encontrarnos en problemas. Ahora todo es diferente, y esta es la clase de decisión que tienes que tomar si quieres sobrevivir. Al menos eso es lo que yo creo. Espera. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Tramando algo? Encontré media chocolatina debajo de una mesa y estaba diciendo a la Shauna que se la puede quedar para sus hijos. Ah, qué buen chico eres. A decir verdad, esos dos van a conseguir que me reviente la cabeza. En serio. Ya veo. ¿Y qué es lo que tienes pensado hacer ahora? Olivero y Paula son demasiado mayores. Lo único que conseguirían es ralentizarnos. Y se rendirían en cualquier momento. Ahora mismo solo son un rebaño que espera ser dirigido por quienes sea. Están dispuestos a dejarse arrastrar a donde los lleven. Piensa en tus hijos, Shauna. Tienes que decidirte. Y tienes que decidirte rápido. Por lo que sé, creo que debieron conseguirlo. No escuché nada ni vinieron por mí. Simplemente desaparecí de allí. Al pensarlo me sentía triste. No era por el sentimiento de culpa ni por el que habría pasado. Solo me daba pena porque en el fondo los entendía. Nos pasábamos el día viendo a más y más gente morir. Y si tú mismo querías seguir vivo. Dejar a la gente en el pasado. Eso es lo que tenías que hacer. ¿Alguna señal de ellos? Parece que no. Mira allí. La parte derecha de la montaña. Hmm. Creo que es una gasolinera. Que vimos en aquella pequeña ciudad al pasar el otro día. Estamos hablando de unas 20 millas por lo menos. Así que le metieron fuego para divertirse. O para calentarse. Eso sería algo bastante preocupante. Bueno, ya sabíamos que si tienes algún tipo de conocimiento antes de convertirte, lo mantienes después. Sí. Pero solo si tienes que ver con herir a la gente o algún compañero. O perseguirse unos a otros. Como conducir un coche. Nunca les hemos visto hacer nada que implica cuidar de sí mismos o de otros. Eso es un hecho. Entonces puede ser que estén aplicando esos conocimientos para seguir hiriéndose unos a otros. Y por otra parte, sin quererlo, se estén cuidando a ellos mismos también. Solamente son conjeturas. No hay ningún dato científico o ninguna teoría académica sobre ello. Solo nos basamos en lo que hemos observado. Sea lo que sea, estamos jodidos. No podemos movernos tan rápido como deberíamos, ¿verdad? Después de eso, pasaron un par de días. No conseguíamos encontrar el sentido a nada. Nuestra única opción era superarlos. Y eso significaba empezar a acelerar de en todo. En todo y cada una de las cosas que hacíamos. Pero ahí estábamos. Cada vez que ella tenía que parar a descansar. Cada gemido de dolor que escuchaba. Me hacía sentir los pies cada vez más ligeros. Como si fuesen a salir corriendo en cualquier momento. Penny y yo siempre seguimos nuestro propio camino. Estábamos de acuerdo a separarnos de la multitud. E ir a lo nuestro. Ella solía bromear y decir que éramos unos snubs. O lo poco sociable que siempre había sido yo. Lo cierto es que siempre me sentí muy cómodo. Estando a solas con ella. Y es un instinto que ha permanecido muy dentro de mí. Sí, desde entonces. Pero cuando llegaron. Hubo algo que me impidió volver a huir. ¿Qué es eso? Es como si fuera un campo de concentración. Pero sigue sin tener sentido. ¿Campo? Un campo de concentración en estos sitios podía matar a mucha gente a la vez. Sí, como un modo de exterminio masivo. Pero normalmente solo se sitúan en los exteriores de las ciudades. Así que es raro encontrarse con... ¡Ay, mierda! Si iban volando. Ya no queda de ellos más que un cráter. Tal vez uno o dos lo empezaron a bordo. Si lo que el piloto estaba intentando era llegar a la isla. Casi lo consigue. Y en el último minuto ya habría demasiados cruzados. ¿Y si todavía queda alguno? Igualmente se congelaron o quedaron jodidos hace mucho tiempo. Este es un buen sitio. Cada vez que los oigo, mis pies se hacen más ligeros. No, no tengo hambre. Lo tenemos delante de nuestros propios ojos. Estamos aquí sentados tan tranquilos en medio de todo sin nada que hacer. Y no puedo, mierda. No puedo. Escucha. Quiero decir algo. Y lo voy a decir delante de todos. No quiero que haya cuchicheos. Conspiraciones a las espaldas ni mierdas de esas. Que quede todo bien claro. Creo que deberíamos dejar a Mark y a Anya atrás. Si seguimos con ellos, ese grupo nos va a terminar cogiendo. Y no podremos luchar contra tantos. Simplemente no podemos. Los demás seguiremos adelante. Y si lo consiguen, nos pueden seguir. Así podremos acordar un punto de reunión para reunirnos de nuevo. Pero tú estás loco, ¿verdad? ¿Quieres abandonar a su suerte a una pobre embarazada? Nunca hemos acordado que la prioridad era protegerla. Ellos vinieron con nosotros y lo dieron por sentado. Además, no nos dijeron que estaba embarazada hasta que fue obvio. No sabemos cuánto tardará en tenerlo, ni cuánto tiempo le llevará a hacerlo, o recuperarse después del parto. Lo único que sabemos es que estos tipos están a unas 20 millas y acercándose. Si nos quedamos aquí, estamos muertos. A no ser que haya un milagro. Y en este mundo ya no los hay. Él tiene razón. ¿Qué? Tiene toda la razón. Eso es lo que hay que hacer. Bien, ¿están diciendo verdades? ¿Qué? Eres de la familia real. ¿Tenemos que creerte? Oye, espera un puto minuto. Es completamente inhumano. Es ser práctico. Es cuestión de cuántas vidas quieres salvar. Bien, entonces yo soy el médico y no pienso abandonarla aquí. Eso es todo. Ricky, no puedes hacer eso. Lo siento. No voy a tomar parte de esa mierda. Muy bien, entonces ilústrame. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Y qué haremos cuando nazca el bebé? Va a pasar ya en cualquier momento. Y después podemos cargarla. Además, estamos hablando de un bebé. ¿Cuántos niños crees que han nacido hoy en día? Siempre estás diciendo que lo importante es sobrevivir. ¿Me quieres decir qué clase de broma sería vivir así? Dios santo, ¿van a poder dejar de quejarse ya? Deja de contarme historias absurdas. No hay nada especial ni ninguna clase de salvación en un recién nacido. No somos tipos duros a los que se les hablan del corazón cuando pudieron proteger a un inocente. Esas cosas son para las películas. Y nosotros no vamos a terminar estando en una. Aquí solo hay cruzados. ¿De qué mierda estás hablando? ¿Qué significa toda esa pendejada? Significa que de un momento a otro, alguien va a pronunciar la palabra esperanza y estaremos todos jodidos. Así que sometámoslo a votación. ¿En serio vamos a votar por la vida de su hermana? Si la votación resulta en mi contra, no voy a tratar de irme. Seguiré aquí con todos ustedes sin rencores. Luchando juntos como hemos hecho siempre. Como si no hubiera pasado nada. Ah, claro. Entonces si no resulta y todo es una broma y volvemos a los viejos tiempos, excepto que has intentado abandonarnos para que nos maten. Esto es una mierda. Una auténtica mierda. Estás tratando de ser razonable, pero no haces más que decir cosas inexplicables y crueles. Ella por fin habla. Y creo que lo entiende. Porque se va a quedar con Mark en el avión hasta que dé a luz. Vaya, no esperaba eso de ella. Muy bien, nos vamos entonces. Por lo menos alguien tendrá que haber estado fuera para usar los binoculares. Sí, claro. Hay que tener todo empaquetado y listo para irnos. Sí, seguro. Se puso de parto esa noche. Ricky decía que podía encargarse de todo. Mark la ayudó. El tiempo pasaba y Harry empezó a trabajar con John, pero no sacó nada de ello. Me gustaría decir que fui fiel a mi palabra, como si me hubiera dado un repentino ataque de honor. Después de lo que traté de hacer. Pero en realidad volví a sentir una cierta incapacidad de irme de allí. Dejar el grupo y empezar a moverme solo. Como hice en el pasado. Pulsar ese botón que resetea todo y te ayuda a empezar desde cero. Con todo olvidado. Estoy siendo estúpido. Muy, muy estúpido. Está tardando una eternidad. Voy a ir a buscar lo que Rick me ha dicho. Muchachos. Ella está muerta. Y el bebé también. Así que ya vámonos. O nos van a joder por el amor de Dios. Atraparon primero a Harry. En realidad nunca lo conocimos. ¿Ves su arma? No. Le estaba disparando. Debió a cárcel en la nieve. Y cuando digo lo atraparon. Es en todos los sentidos. Realmente hicieron un espectáculo con él. 21, 22. Es todo. ¿Qué pasa? Ya son menos de dos docenas. Y puedo ver por qué. El clima ha comenzado a hacer su trabajo. Sí, es lo que veo. Mira ese. No para y ni se cubre. Ni siquiera se frota para darse calor. Solamente sigue caminando. Así que crees que podremos orillarlos a la muerte. Irán con todo. Usarán sus cuerpos al máximo. Algunos se pueden mover más rápido que nosotros, pero pronto se cansarán. Y una vez que estén exhaustos, se congelarán. Así que... ¿Quedarán sin energía antes de atraparnos? ¿Quedarán solo lo suficientes para acabar con ellos? Siendo el destino la mierda que es. Lo dudo. Ellos vienen rápido y en medio. Y el cuerpo de Harry y su rifle está a unas tres millas tras nosotros en el fondo. Vamos a dejar que nos vean de nuevo. Entonces, nos vamos a dividir. Cada grupo avanza hacia el arma en un rodeo amplio. No queremos que se maten solos, sino dividirlos y mantenerlos así cuanto se pueda. Hay que mantenerlos bastante cerca para que puedan cortar nuestra ruta trazada. Los rodearemos. Si logramos que algunos se mueran en el intento, mucho mejor. El primero en llegar el arma va a comenzar a dispararles. Eso es todo. Otra grande de tus ideas, ¿verdad? Una alternativa es dejar que nos atrapen. Así que si quieres intentar eso, ya sé que Harry no creía que dispararles funcionaría. Eso era con más de ellos en mejor condición. Si todo va según el plan, tendremos la mitad de lo que son. Y quienes lleguen al rifle podrían cubrir a nuestro segundo grupo mientras se acerca. Y después, acabar con los demás, supongo. Muy bien, es un plan dudoso. Y las posibilidades de que funcionen son muy remotas. Así que, ¿cuál es tu jodida idea si no quieres hacer esto? Bueno, yo... Ya basta. Como yo lo veo, Rob y Alec. Vamos a la izquierda. Y usted es tres a la derecha. ¿De acuerdo? Tenemos solamente una escopeta. Así que preparamos las granadas. Sí, creo que sí, supongo. De acuerdo, entonces vamos. Espera, ¿me vas a dar esas a mí? Aún no están tranquilos con lo que le pasó a Anya. Rob no abandonará a Alec. Y ambos son lentos como la mierda. No quiero que se atrasen. Dijiste estar listo para dejar a Anya. Lo recuerdo, gracias. Eso detuvo mis planes. Por un momento al menos. Tenía una noción de la rendición bastante nula. Pero así era yo. Sin un poco de sobrevivencia animal. A mi alcance. Yo el educado hombre tras el mostrador. Listo para cualquier observación nacida de la ironía. Yo, despojado de pretensiones en menos de siete días. Con mis ideales de papel arrancados y convertidos en oportunidades para seguir respirando. No pude ser franco. Ni con Penny, ni con los infelices paralizados. En el Búgalo. Ni con Anya. Y su concepto de un grupo de almas unidas. De haber podido. Le habría dado a John la tercer granada. Por otro lado. Ricky sí podía ser sincero. Bien, se están dividiendo. Tardamos en separarnos. Segundo cartucho. No les dispares hasta que estén en el rango. Solo un disparo. ¿Entendido? ¿Estás conmigo? ¡Ay no! ¿Qué hiciste? ¡Rick! ¡Rick! ¡Despierta, maldición! La sangre. No te cayó en la maldita sangre, ¿o sí? No. Muy tarde. Vi que Ricky podría ser fiel a como diera el lugar. ¿Pero qué mierda es ese? ¿Es Pat? ¿Qué? No, espera. ¡No! ¡Rick! ¡Ya corre, inútil bastardo! Un disparo. Y luego vi otro. Y otros dos más. A lo lejos. Este tiempo realmente parte el aire. Granadas. John, Rob y Alec. Corriendo hacia un peligro inminente. Sigue corriendo. No pares. Esos tres están hechos mierda. Hagamos más distancia y los perderemos. Vamos. ¿Dónde está Rocky? Espero que no los deje que lo atrapen. Vamos. ¿Lo ves? ¿Sí? El rifle debe estar quizá a 20 o 30 yardas tras él. Si nos desviamos ahora, cualquiera nos verá a lo lejos. Sería una carrera muy cerrada. Pero tengo la sensación de que va a nevar. ¿Por qué permitiste que Ricky se encargara solo? ¿No crees que es una pregunta un poco estúpida? No para ti. Me di cuenta de que querías que Ricky les disparara con ambos cañones. Así tendrías dos menos por los que preocuparte. Por el amor de Dios. ¿Qué hay de extraño en eso? Después de tu pequeño intento por activar la democracia el otro día. Creo que es bastante evidente. De acuerdo, Mark. Así son las cosas. Si tocan a Ricky con vida, se convierte en cruzado. Y así tendrán un reemplazo para uno de los que mató. Solo que en mejor forma y mucho más capaz físicamente. Así que, suficiente excusa para ti. ¿Crees en verdad que quería que lo atraparan? ¿Cuántos? ¿Vienen directo a nosotros? Sí, pero no corren. O sea que no saben dónde estamos. ¿Cuántos? ¿Son solo los que iban tras John? ¿O se unieron a los que nos seguían? Yo, um... Mierda, es más cerca de lo que quisiera. Ay, Mark. ¿Me dirás cuántos son, por el amor de Dios? Traen uno cargando. Es Sanya. La desenterraron. ¡Los bastardos la desenterraron! Mark. ¿Qué carajos hacen con ella? Agáchate, estúpido. No. No, son unos malditos bastardos. Ella es mi maldita hermana. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron, maldición? Así son, imbécil. ¿Qué te esperabas? No. No. Desgraciados putos de mierda. Baja tu maldita arma ahora. Mark. ¿Debemos ir por el rifle de Harry? Jódete. Maldito bastardo. Esto es tu culpa. Está bien. Cálmate. Cálmate. Murió dando a luz. Y lo eché a perder, ¿ok? Muérete. Mierda. Mark. Úsala contigo mismo. ¿De qué estás? Disparate, idiota. Hazlo. Y eso creo es lo que nos trajo aquí. O llegaba hasta el arma. O aprendería una lección de lealtad que me tomaría un largo tiempo. Demonios, ¿dónde está? Tranquilo, idiota. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Venía de esa dirección. Ellos no la tienen o no estarías aquí. Así que debe de estar por... Ay, bingo. Recuerdo todo lo que nos decía. Sujétala bien. Apunta correctamente. Las balas son pequeñas. Están diseñadas para matar por conmoción. Aunque eso es menos que nada aquí. Por lo que debes dejar que tu objetivo se acerque y apuntará a la cabeza o en medio del pecho. Mantén el selector para un solo disparo. Si estás tan cerca como para necesitar el automático, estás acabado. Y cuenta. A nadie le gusta escuchar el clic de la muerte. Pero si olvidas cuánto disparó Harry antes de que lo atraparan, tienes una estúpida mierda inútil. Dijo que tenía otro medio cargador. ¿Pero qué significa eso? ¿15? ¿20? ¿10 tal vez? Fue entonces que sorprendí a la vida escapando de mí. No, 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 no. Grita mi mente. Pero mi cuerpo ya puede sentirlo. Colándose atrás de mis ojos. Reptando como si serpientes rabiosas estuvieran metiéndose en mí. Todo lo que restaba. Era ver a Penny otra vez. Penny a quien amé. A quien idolatré. ¿Quién me odió con la pasión más fría y oscura? Y me lo dijo el día que descubrió que la había engañado. Creo escucharla. Pero sé que es mi voz. Vamos, idiota. Jala el maldito seguro. No, 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 no. Gracias.